Continuamos en el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio, las 8 de la noche con un minuto, gracias por estar con nosotros y vamos con un resumen de lo más relevante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo y hay que comenzar con esto que sucedió hoy muy temprano en el espacio, sí, y en la conferencia mañanera y también lo que ha sucedido en torno a esta situación de violencia que aqueja varias regiones del país. Asesinaron a Alejandro Camacho Escobar, subsecretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, sujetos armados lo emboscaron cuando viajaba en su vehículo, esto ocurrió en la carretera de Puentesillas, vamos a estar en este sitio. Y esta noche se está realizando la sesión general extraordinaria del PRI en el Senado de la República, el coordinador de la bancada, Miguel Ángel Osorio Chong, llegó acompañado de sus compañeros, Claudia Ruiz Macié, Herubiel Ávila y Nubia Mayorga, participa Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, hay que estar pendiente del futuro que va a tener la coordinación del grupo parlamentario, en este caso del Senado, de los senadores del PRI. Encontraron sin vida el cuerpo de un hombre, esto en los mochis, ahí en Sinaloa, dicen que se podría tratar de José Noriel Portillo, el chueco, aunque su hermana ya lo identificó, la fiscalía aguardará exámenes de ADN, así también lo dio a conocer la propia Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua. Hemos avanzado de manera muy efectiva en la corroboración de este suceso, que incluye el reconocimiento del cuerpo por parte de su hermana, Diana Carolina Portillo Gil, pero solo en los próximos días, y mediante una prueba de ADN, podremos afirmar con absoluta certeza si se trata de este personaje. Bueno, es la voz de la gobernadora Maru Campos, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo que cárteles controlan algunas partes de México y dijo que el tráfico de fentanilo está matando tanto a estadounidenses como a mexicanos. ¿Hay lugares en México donde el gobierno de México no tiene el control? Creo que ves una inseguridad significativa en algunas partes. Mi pregunta es, ¿no están gobernados? ¿Lo están? Hay lugares individuales, comunidades. ¿Hay cárteles de la droga al mando de partes de México en lugar del gobierno? Creo que es justo decir que sí. Bueno, es lo que dijo el propio Anthony Blinken, y en todo esto el presidente López Obrador intensificó sus críticas hoy, desde la mañanera, al Departamento de Estado de la Unión Americana. Es un departamentito dentro del Departamento de Estado que protege al conservadurismo de América Latina, del Caribe y del mundo. Si ustedes ven el informe del departamentito del Departamento de Estado, es un bodrio, hay que revisar el diccionario. Dicen, según expertos, se presume, se señala, no hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Y bueno, el canciller Marcelo Ebrard considera que son los propios ciudadanos de Estados Unidos quienes trafican con fentanilo. Y cuestionado sobre ese tema, el embajador Ken Salazar dijo desconocer las declaraciones de Anthony Blinken, insiste en que existe un trabajo conjunto para enfrentar la violencia y garantizar la seguridad en ambas naciones. Esto lo dijo en medio de la Conago, hoy se reunieron distintos gobernadores allá en Oaxaca. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó 27 demandas presentadas en contra del llamado Plan B de la Reforma Electoral. También declaró como inaplicable el artículo 17 transitorio. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con el detalle de toda la información. Y por supuesto, lo que a esta hora ya es noticia. Regresamos. Por el centro del país, continuamos en el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. En unos minutos más veremos si podemos hacer un enlace con el propio doctor para que nos comente en dónde es que se encuentra. Y bueno, pues ya mañana estará aquí en este espacio informativo. Hay información de última hora que nos convoca con la violencia nuevamente, la violencia en Guanajuato. Carlos Rosanoff, que fue lo que ocurrió con el subsecretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato. Te saludo y te doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Mi querido Jaime, un gusto saludarte como siempre. Te comparto que en uno de los municipios más seguros, en teoría, del Estado, el subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, capital Alejandro Camacho, fue ultimado a balazos por sujetos armados la tarde de este 22 de marzo, hoy en la comunidad de Puentecillas, allá en Guanajuato, capital. De acuerdo a los primeros reportes, los hechos ocurrieron pasadas las cinco y cuarto de la tarde, cuando circulaba en su camioneta tipo pick-up con los logos de la policía rural de la capital, momento en que sujetos armados a bordo de una camioneta abrieron fuego en su contra y posteriormente se dieron a la huida. El oficial perdió la vida, aparentemente de manera inmediata, producto de las lesiones por impactos de bala, mientras que las fuerzas de seguridad pública del Estado, Ejército y Guardia Nacional desplegaron un fuerte operativo en la zona para dar con sus agresores. Sin embargo, solo fue encontrada la camioneta que usaron, una camioneta negra tipo Avalanche, que usaron abandonada a unos cuantos kilómetros del ataque. El alcalde de Guanajuato, capital Alejandro Navarro, ya se ha pronunciado respecto a los hechos, condenando enérgicamente el cobarde ataque, y aseguró que la muerte de sus secretarios no quedará en la impunidad. Esta camioneta fue localizada a unos cuantos kilómetros, como te mencionaba, y apenas hace un par de horas, agentes de la Fiscalía, junto con peritos del CEMEFO, fueron al levantamiento del cuerpo. Así las cosas. Continúa la violencia en Guanajuato, pero ahora llama la atención, como te comentaba, que el municipio, podremos decir, más seguro, junto con San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, bueno, pues se dieron estos hechos. Bueno, Carlos, pues muy pendientes, y una de las zonas donde también hay un desplazamiento muy importante de fuerzas del orden, de guardias nacionales, de presencia de la Secretaría de Marina, de la propia Defensa Nacional, de la propia Policía Estatal, y seguimos todavía observando este tipo de actos de violencia. Definitivamente, y te digo, llama mucho la atención, porque en Guanajuato Capital no se habían dado este tipo de hechos, estábamos acostumbrados, tristemente, en que se daba en la zona Laja Bajío, y ahora en la capital del Estado. Pues muy pendiente de esto que ocurra. Gracias, Carlos, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Hasta pronto. Bueno, pues sí, un nuevo acto de violencia, ahora donde se involucra al subsecretario de Seguridad Ciudadana, y bien lo comenta Carlos, en una de las regiones más seguras del Estado, como es Guanajuato Capital. Veremos, veremos qué es lo que ocurre. Y en temas que también tienen que ver con la presencia militar, en otros ordenamientos, más allá de los que las propias Fuerzas Armadas han estado desarrollando sus operativos, su trabajo, su manera de, pues, estar cercanos a la ciudadanía, es el artículo del ministro en retiro, José Ramón Cosío, la disyuntiva jurídica de la militarización, donde destaca que en este proceso de la militarización, como ya hay que señalarlo, se ha generado problemas en las relaciones del Ejército y de la propia Armada con la sociedad mexicana y sus formas republicanas de gobierno. ¿Qué es lo que se pregunta el ministro del retiro? ¿El retiro? Si es el órgano militar el que determina la función civil o si ésta determina el órgano militar. Qué gusto, José Ramón, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bien, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. También qué gusto saludarlo. Interesante los cuestionamientos del texto que escribe ministro, porque, pues, sí hemos hablado con usted y en varias ocasiones de lo que significa la relación militar, el trabajo de los militares en varias de las acciones a las que no estaban contempladas desde hace ya algún tiempo y en este gobierno han tomado mayor relevancia. Mire, efectivamente, desde los años 60 del siglo pasado, parece muy lejano, pero no es tan lejano, comenzaron las Fuerzas Armadas a realizar distintas actividades con el plan de M3, después con la lucha contra el narcotráfico, la erradicación de cultivos, etcétera. Pero realmente en este sexenio sí han tenido, en el sexenio del presidente López Obrador, sí han tenido una extraordinaria actividad. Esto se puede ver pues viendo los cambios constitucionales, los cambios legales, la cantidad de recursos presupuestales que se están dando. Y yo lo que me planteo en este artículo del Universal es lo siguiente. Las Fuerzas Armadas son una institución, son una organización que desde luego cuando realizan operaciones de carácter militar, pues tienen una situación excepcional y es normal ¿por qué? Porque las Fuerzas Armadas de cualquier país cuando participan en la guerra, etcétera, pues tienen esta situación excepcional y tienen un fuero, tienen una condición especial en la Constitución y en las leyes. ¿Pero qué sucede cuando las Fuerzas Armadas están realizando operaciones, déjenme decirlo así, de carácter civil, construir un aeropuerto o cualquier otra obra? ¿Administrar las aduanas? Administrar las aduanas, etcétera, etcétera. Ahí, cuando las Fuerzas Armadas realizan funciones de carácter civil, pueden invocar su estatus militar o tienen que adecuarse al estatus civil de cualquier otra organización. Sé que la respuesta que se da o que se suele dar es no, dado que son militares, todo lo que hacen los militares, tiene que ser considerado como militar. Pero me parece que esa no es la situación o la respuesta constitucional. La respuesta constitucional es los militares están protegidos por sus condiciones militares cuando realizan operaciones militares. Y esto sí que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando están realizando operaciones civiles, se contesta a quienes solicitan información pública, no te puedo dar la información porque son operaciones realizadas por el ejercito vinculadas con la seguridad nacional. No te puedo decir en qué se gastó, cómo se gastó, cuánto se gastó, porque está relacionada con esta operación. Entonces, creo que la disyuntiva jurídica de fondo en todo lo que hemos estado viendo, y eso tiene que ver con detenciones, eso tiene que ver también con persecuciones, etcétera, es que cuando las Fuerzas Armadas no actúan como Fuerzas Armadas o en operaciones que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, tiene que aplicarse el derecho ordinario que se les da a todas las autoridades del país. Y esto me parece que es lo que en el fondo subyació a la manifestación el otro día en donde reclamaban los miembros de las Fuerzas Armadas una situación pues irregular, una situación inclusive de vejación porque no está adecuándose las operaciones que tienen que realizar con el estatus jurídico que tienen. ¿Y qué dice el artículo 29, 129 de la Constitución para poder comprender un país de leyes? ¿Se tiene que basar todo ello en su Constitución? ¿Qué es lo que dice la Constitución sobre las Fuerzas Armadas y el tema que tiene que ver con la situación jurídica? Qué bueno que lo pregunta casi textualmente, dice, en tiempos de paz los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden hacer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Entonces uno se pregunta ¿construir un aeropuerto, administrar una urbana tiene exacta conexión con la disciplina militar? La respuesta es sí porque lo están haciendo los militares pero creo que esa no es la respuesta y creo que se están lastimando los militares en el ejercicio de sus funciones y están lastimando a su institución, a su instituto armado, sea la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina Armada de México y están lastimando a los propios miembros de las corporaciones. Creo que este es el problema realmente de fondo. Entonces yo en este artículo que usted comenta y le agradezco mucho lo que estoy diciendo es en la disyuntiva. Los miembros de las Fuerzas Armadas desde luego tienen un estatus excepcional cuando realizan funciones de Fuerzas Armadas pero no todo lo que realiza el Ejército es en función de su carácter de Fuerzas Armadas y yo creo que esto es la discusión de fondo y algo que seguramente en nuestro auditorio con Leonardo también lo ha platicado que se da es que cada vez se nos presentan más excepciones se nos dicen no es que todo lo que hacen las Fuerzas Armadas como está vinculado con la seguridad nacional no se puede dar a conocer el reservado los contratos no tienen que ser licitados las compras no tienen que ser dadas a conocer las operaciones desde luego no entonces empieza a haber una situación de excepcionalidad o de excepción respecto de todas estas actividades que yo insisto no solo lastiman a los ciudadanos como pasó hace unos pocos días en Nuevo Laredo sino también lastiman a toda la disciplina militar que es lo que me parece que vimos en esa marcha en apoyo por parte de las Fuerzas Armadas a sus tropas y a sus elementos Estamos latigando con el ministro del Retiro José Ramón Cusío miembro del Colegio Nacional para establecer también ministro lo que está ocurriendo en ese sentido y lo que puede ocurrir en un futuro en un futuro no muy lejano cuando esta administración termine los militares van a seguir en estas responsabilidades van a seguir administrando por ejemplo las aduanas van a seguir teniendo las tareas por ejemplo de elevar una aerolínea como se ha planteado también van a estar trabajando alrededor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por supuesto vamos a estar atendiendo lo que ocurre en el Tren Maya ¿qué va a pasar con el gobierno que pueda llegar o con una transición democrática? Fíjense que esta es una gran pregunta yo creo que haber ido aceptando o haber permitido que se les impongan obligaciones crecientes que se esté llevando a cabo este proceso de militarización yo pienso que los más afectados van a ser las propias fuerzas armadas ¿por qué? porque estas operaciones de carácter civil los están lastimando cuando una y déjenme poner algunos ejemplos cuando las fuerzas armadas detienen a una persona pues lo tienen que hacer conforme a los requisitos constitucionales tienen que ser en una situación de flagrancia cuasi flagrancia cuando intervienen sus comunicaciones que es un tema muy discutido estos días pues tienen que tener un mandato judicial es decir no pueden pretextar que están haciendo funciones porque son ellos las fuerzas armadas y creo que eso en el cambio sexenio en una condición pues iba a ser una carga muy importante de carácter administrativo y de carácter jurídico para documentar todas las acciones que están llevando a cabo yo me supongo que faltando ya poco tiempo para que termine el sexenio el presidente López Obrador que terminará en septiembre el año que entra pues ya las fuerzas armadas estarán haciendo todos estos ejercicios de respaldo en cuanto a los contratos en cuanto a los nombramientos en cuanto a las adjudicaciones directas porque una cosa es que hoy no se ven a conocer lo cual me parece mal pero que no se ven a conocer hoy por razones de seguridad nacional y otra cosa es que nunca se vayan a dar a conocer esas informaciones y esas informaciones tendrán que salir no hay plazo que no se cumpla en términos de la ley de acceso a la información de transparencia de acceso a la información y en un momento se va a decir ¿y quién lo asignó? ¿y cómo lo asignó? ¿y dónde lo compró? ¿y cuánto costó? y en ese momento me parece que sí se presentará una situación pues de responsabilidades porque otra vez son muy importantes las tareas que realizan las fuerzas armadas pero no están por encima de la constitución que tiene un origen democrático entonces creo que eso sí debe ser un motivo de preocupación para los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sentido de documentar generar todos los libros blancos que no los den a conocer yo creo que eso está muy mal pero sí eso es el estatus que han ido logrando pero eso no significa que en 5 años 10 años 15 años toda esa información no tenga que salir y ser conocida por todos nosotros en términos de transparencia y acceso a la información desde luego con la protección de sus datos pero también eso me parece que se puede dar inclusive de países que en otros momentos históricos tuvieron policías muy fuertes me estoy refiriendo a los países del este u otros países que tuvieron juntas militares y toda esa información hoy está dada a conocer entonces creo que eso también es un elemento de prevención nadie quiere unas fuerzas armadas lastimadas nadie quiere unas fuerzas armadas desorganizadas desde luego que no entonces pues sí me parece que todos estos no son elementos de crítica por la crítica sino son de prevención a lo que debía estarse haciendo para poder contender con todos estos fenómenos que tarde o temprano se van a presentar a algún momento esta tensión o esta situación puede tomar otro curso y sí ahí se va a poner a prueba el poder judicial y todo lo que está en ese sentido pues José Ramón Cosío ministro y retiro y miembro del colegio nacional gracias siempre platicar con ustedes es un privilegio cuídese mucho que esté muy bien hasta pronto gracias muy buenas noches a José Ramón Cosío interesante el artículo que escribe para el Universal y vamos en temas que tienen que ver con la Conago se llevó a cabo esta reunión extraordinaria en el estado de Oaxaca Jaime Guerrero tienes parte de la crónica te saludamos la relación entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador es de transformación de socios e igualdad afirmó en Oaxaca el embajador de Estados Unidos de América en México que en Salazar al arrancar los trabajos de la sexta reunión plenaria extraordinaria de la conferencia nacional de gobernadores la Conago eso no siempre lo hemos tenido pero ahora lo tenemos y como embajador quiero hacer que esta relación la hagamos realidad y ponerlo en marcos durables por ejemplo en el comercio hacer a América del Norte el ejemplo del mundo de la democracia y la potencia económica apuntó ante el gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz así como John Kerry enviado especial del presidente John Biden para el cambio climático en su oportunidad Kerry indicó que por años la ciencia advertido por el rumbo en el que va la humanidad de seguir por ese camino la temperatura del planeta podría aumentar entre 2 y 5 grados por ello pidió a todos actuar rápidamente fijarse un objetivo de una reducción de 50 a 52% para el 2030 al año apuntó 15 millones de personas mueren alrededor del mundo por el desastre generado por los gases del efecto invernadero lamentó que a pesar de tener recursos para la obtención de energía eólica y solar no se esté generando renovables tenemos una unión en los Estados Unidos y la unión económica que está empujando tanto el presidente Biden el presidente López Obrador y el ministro Trudeau no más se va a poder realizar si de veras empujamos hasta más en lo de las energías renovables cuando yo fui estuve con el secretario Kerry hace años fuimos senadores nos conocemos ya por unos 20 o 30 años nos decían que estábamos medio locos vamos a decir porque no pensábamos que podíamos seguir hacia adelante en los Estados Unidos con energías renovables de solar eólico y los demás pero ya la llevamos haciendo bastante teniendo bastante éxito en los Estados Unidos en el arranque del diálogo el gobernador de Oaxaca Salomón Jaracruz señaló que el actual momento es histórico en las relaciones entre México y Estados Unidos es una coyuntura caracterizada por el interés de los gobiernos de promover la defensa del medio ambiente el desarrollo sostenible del bienestar del sur sureste el Istmo de Tehuantepec indicó es un lugar especial en las historias de ambos países México y Estados Unidos que ahora con el proyecto interoceánico comenzará una nueva etapa en la construcción de un futuro compartido Jaracruz aseguró que Oaxaca quiere sumar su potencial y su posición geoestratégica para coadyuvar a cumplir con los objetivos de la cumbre de líderes de América del Norte apuntó que la amistad entre ambos países tiene raíces sólidas históricas Juárez y Lincoln son el mejor ejemplo de que la comunión de principio siempre debe de estar por encima de diferendos y agravios en la reunión de la Conagua en Oaxaca destacó la familiaridad con la que John Kerry se dirigió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo refiriéndose un par de veces a la mandataria en el tema ambiental y cambio climático Claudia conoce este tema recalcó el enviado especial del gobierno de Estados Unidos en el evento realizado en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca estuvieron el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández el gobernador de Yucatán y vicepresidente de la Conagua el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval la gobernadora de Aguascalientes María Teresa Jiménez Esquivel el gobernador de Zacatecas David Monreal que en total fueron 22 gobernadoras y gobernadores así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum quienes se reúnen en la capital de Oaxaca para tratar temas de salud desarrollo económico sectores indígenas y comercialización del maíz también los mandatarios hablaron de políticas públicas y estrategias en materia de salud desarrollo social atención a comunidades indígenas lo mismo presentaron estrategias para garantizar el acceso a la salud la educación para combatir las desigualdades y mejorar las condiciones de bienestar para Grupo Fórmula Jaime Guerrero bueno es lo que sucedió allá en Oaxaca y si llama mucho la atención veíamos a Mara Lezama también hablar con mucha familiaridad y muy cercanos a lo que está sucediendo en torno a John Kerry este el responsable del gobierno norteamericano en cuestión del cambio climático y como lo dice mi compañero Jaime Guerrero en su crónica si muy destacado esta familiaridad con la que se refirió la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y con la que expresó que conoce bien a este científico sueco Johan Rockström este experto en temas que tienen que ver con el cambio climático lo señaló de esta manera uno de los científicos en el mundo y sé que Claudia conoce él es Johan Rockström y él me dijo el otro día que se preocupa que se puede pasar cinco puntos o o cinco puntos donde te pones y todo es irreversible esos cinco puntos son el permafrost que está llorando el mundo y lanzando el metano es los ríos es el marco de ICE bueno es parte de lo que dijo John Kerry al referirse a la jefa de gobierno y cuando estaban hablando abordando el tema que tiene que ver con el cambio climático llama mucho la atención esta situación y bueno pues veremos también las todo lo que salga de este tipo de reuniones mucho se ha hablado en torno a la presencia humana la actividad humana a la actividad industrial a todo lo que ocurre alrededor del mundo con situaciones que incluso son irreversibles esta misma semana veíamos analistas veíamos también señalamientos directamente de organismos internacionales que destacaban que la presencia y la actividad humana en ciertas regiones del mundo tiene ya una presencia irreversible en daños contra la propia naturaleza es muy muy delicado lo que está ocurriendo en el mundo y si hay que tomarlo muy en serio hoy lo estamos viendo con lo que está sucediendo en torno al agua aquí en el centro del país y ante el escenario adverso que tenemos por delante sin duda hay que detenernos en ello las 8 con 29 minutos 8 con 29 es el tiempo del centro del país Enrique de la Madrid es abogado y analista el ex colaborador desde el espacio del doctor Leonardo Curcio Enrique qué gusto saludarte cómo te va muy buenas noches Jaime me gusta saludarte a ti el auditorio desde aquí de la ciudad de Monterrey que también ha sido de alguna manera ya víctima de muchos de estos temas de los que estás tú hablando haciendo mucho una sequía muy prolongada y ahora con este tema también de cómo la resinería de Cadereyta por una falla u otra está emitiendo o ha emitido gases seguramente dañinos para la salud y esta ciudad también está siendo víctima de un problema ambiental así es Enrique y tenemos que ponernos muy en serio y tomarlo muy en serio todo lo que está ocurriendo en ese sentido pero Enrique también tu análisis el día de hoy versa en el entorno que ha ocurrido y que hemos visto que se han hecho virales imágenes de lo que sucede en muchas escuelas de este país en torno a la situación de bullying la violencia que existe entre los alumnos hace muy poco en Teotihuacán pues esto derivó en el asesinato de una jovencita a manos de una compañera de una jovencita también de la escuela pues sí yo creo que lo que a mí me generó esas imágenes además de evidentemente una enorme pena es analizar que las dos las dos muchachas de alguna manera son víctimas obviamente la más víctima pues la que falleció como consecuencia de esos golpes dos días después pero también es víctima esa muchacha que fue la que mató y que con una violencia inusitada con una piedra que seguramente tomó del piso la golpeó y la golpeó qué coraje acumulado qué frustración acumulada qué tipo de violencia quizá vive esa muchacha en su casa qué falta de manejo emocional qué estamos generando en nuestra sociedad para que dos muchachas de secundaria hayan llegado a ese nivel y me parece que es un llamado a la sociedad nosotros hemos permitido eso podemos ser padres que toleramos o aceptamos el bullying a nuestros hijos o peor aún también padres que aceptamos el bullying de nuestros hijos a otros qué les estamos enseñando me parece que eso está siendo crisis en la sociedad mexicana y después no nos sorprendamos de los niveles de violencia de los niveles de inseguridad es una reflexión que no solamente compete al Estado mexicano creo que le compete a la sociedad entera qué nos está pasando y qué tenemos que hacer para salir de esta situación pero aquí fallamos todos aquí falla todo falla incluso una institución de salud donde llega esta jovencita herida y hay todo parece indicar quizá una mala práctica porque no la atienden tan bien como la deberían de haber atendido y hoy ya conocemos las consecuencias de esto hay una cadena de errores y de fallas y omisiones Enrique que sin duda nos debe de llevar a la reflexión y qué te parecen los niños o los jóvenes que están filmando ese acto de violencia y están más preocupados de filmarlo algunos hasta echándole porras esos niños también están malos están también alentando otra vez qué estamos haciendo como sociedad para incentivar ese tipo de conductas creo que tenemos que invitarnos cada uno a la reflexión de que somos responsables y de que estamos fallando como sociedad entera Enrique gracias por estos minutos te abrazamos buen regreso a la Ciudad de México y espero verte pronto para seguir platicando de los planes que tienes y por supuesto también de lo que ves en el entorno más cercano a nosotros en estos análisis que realiza semana a semana cuídate mucho muy buenas noches abrazo a todos gracias es Enrique de la Madrid colaborador de este espacio del doctor Leonardo Curcio las 8 con 32 antes de la pausa Israel Aldave ya hay humo blanco en esta reunión este conclave de senadores priistas te saludo muy buenas noches Jaime en estos momentos el coordinador de los senadores del PRI Miguel Ángel Osorio Ochojo ofrece una conferencia de prensa luego de que concluyera este conclave de los senadores vamos a escucharlo hay un dirigente que está herido que quiere que quiere lastimar a sus adversarios como lo hace común y cotidianamente pues no voy a permitir entrar en este proceso les dije que hicieran un un escrito en el que hacían la petición formal y no bueno tuvo la negativa de del senador añorbe diciendo no no es que queremos que el PRI lo haga es que queremos que venga de allá les evitaba yo trabajo pero antes de irme les dije con el respeto debido que qué pena me daba que se hubieran prestado a las artimañas de Alejandro Moreno que qué pena me daba en este momento político tan delicado del país y particularmente que estamos en un proceso electoral en Coahuila y en el Estado de México y que por supuesto yo no me prestaba a ello así que les dejé la legalidad ahí están en la ilegalidad y pues les dije que agradecía todo este tiempo que fui coordinador en el que siempre provoqué la cuestión estamos escuchando el mensaje que está dando el senador Miguel Ángel Osorio Chong deja la coordinación pues ya sucedió lo que se ha venido platicando a lo largo de los últimos de las últimas horas Israel tengo que hacer un corte comercial de manera obligada por el corte automático de la computadora regreso rápidamente para que nos comentes estas palabras de quien fuera el coordinador del PRI y su futuro al interior del Senado de la República decide Miguel Ángel Osorio Chong dejar la coordinación del grupo parlamentario de los senadores Israel rápidamente que nos puedes comentar senador le pregunto Leticia Robles del Excélsior es verdad que se va a movimiento ciudadano senador que digamos va a crecer junto con sus otros compañeros bueno ahí ya está la sesión de preguntas y respuestas el senador Miguel Ángel Osorio Chong se hace a un lado de la coordinación del Senado de la República Israel rápidamente que nos puedes comentar rápidamente Jaime pues confirma ya Miguel Ángel Osorio Chong aquí en el Senado respecto al futuro se le ha preguntado Jaime que va a hacer si va a continuar en la bancada y el textual ha dicho que él no puede continuar en este grupo parlamentario que no se va a prestar justamente a la simulación que dice a que se viole la ley como hoy se le ha depuesto de esta coordinación vemos en estas imágenes que observamos con la cámara de Cristian Ramírez que continúa esta conferencia de prensa será cuestionado si va a buscar incorporarse a Movimiento Ciudadano y dice que no que él no va a renunciar a su militancia del revolucionario institucional que va a continuar peleando ante las sustancias tanto del partido como en materia electoral para que le sean respetados sus derechos políticos deja de ser coordinador pero dice por lo menos que no se va del revolucionario institucional Jaime Israel muy oportuna la información gracias muy buenas noches buenas noches y bueno pues veremos las repercusiones de esto que está sucediendo en el Senado de la República el doctor Leonardo Curcio entrevistó a Luz Gabás escritora y también ganadora del premio Planeta 2022 aquí tenemos parte de la charla y seguimos con la información esta noche tengo la enorme fortuna de enlazarme hasta España con la ganadora del premio Planeta Luz Gabás escrito una novela monumental preciosa lejos de Luis Ana Luz bienvenida muchísimas gracias Leonardo un placer hablar con usted oye este bebé gordito es hijo de la pandemia la escritura sí la documentación comenzó antes pero es cierto que en primavera de 2020 me senté en cuanto nos encerraron y dije ahora tengo meses por delante para concentrarme necesitaba mucha concentración para arrancar este proyecto oye además es interesantísimo ya entraremos por supuesto al núcleo de la historia un amor así lleno de adversidades recordamos también tus palmeras en la nieve es muy interesante eso pero eliges un periodo poco conocido que es efectivamente finales del siglo dieciocho en una parte que a todos nos resulta familiar españoles norteamericanos franceses ingleses pero paradójicamente Luz la conocemos poco ¿no? así es sobre todo en España es muy desconocido el hecho de que durante cuarenta años España poseyó el corazón de lo que es ahora Estados Unidos conocemos las colonizaciones anteriores sobre todo los grandes colonizadores del siglo XVI luego hay como un paréntesis de dos siglos hasta que de repente recibe España el lado los territorios al oeste del Mississippi de manos francesas yo creo que aquí comentando con compañeros con periodistas con amigos conocíamos ese titular de bueno sí estuvimos en la Luisiana pero no cómo fue el paso del territorio de manos francesas a españolas qué hicimos allí esos cuarenta años qué figuras relevantes tenemos sobre todo la figura de don Bernardo de Galvez cómo ayudamos a la independencia de lo que serían después los Estados Unidos la ayuda española fue esencial y después cómo fue la influencia de la revolución francesa en esos territorios lejanos cuarenta años solo pero cuarenta años muy intensos y muy desconocidos cambiaron al mundo son dos revoluciones la francesa y la americana un juego de potencias Francia Inglaterra por supuesto España y la naciente república en este caso de los Estados Unidos me gusta mucho cómo lo vas poniendo y me encanta que recuerdes a Galvez tú sabes que son tres los Galvez una familia que influyó mucho en México nosotros tenemos olvidada esa parte porque la desembocadura del Mississippi no solo articula América del Norte articula buena parte de lo que es ese eje imaginario que va de Luisiana Luz hasta Cartagena y explica algo que hoy como está fragmentado en diversos países no tenemos tan claro pero a través de tu novela uno lo recuerda nítidamente Luz gracias yo quería poner orden a tanta información porque como digo sí que conocemos cosas que sucedieron pero no detalles yo reconozco que gracias a esta novela he conocido no solo del territorio de Luisiana sino también de Latinoamérica cuando estuve en México en la Feria del Libro de Guadalajara mi forma de conocer el país de reflexionar sobre el país era diferente de alguna manera lo sentía más cercano por lo que había aprendido sobre todo por la estancia histórica de Bernardo de Galvez en México como dice primero su padre lo cual me hizo leer muchos libros y libros pues tanto que ensalzan la figura de estos personajes pero libros también críticos que esto es lo que a mí me gusta siempre contrastar informaciones reconozco que aprendí muchísimo y como fui profesora siempre tengo esa vamos a decir esa manía de disolver bien la información para que el lector la entienda es un momento muy complejo es un momento como ha comentado Leonardo de las potencias europeas de los incipientes de Estados Unidos pero también están las tribus nativoamericanas para mí fue complicadísimo entender quiénes estaban de parte de quién por qué y cómo cambiaban las alianzas eso requirió mucho estudio por mi parte y también mucha reflexión de cómo fue la vida en ese momento que como has dicho cambió el mundo a finales del siglo XVIII de la geopolítica por decirlo de alguna manera de la rebelión de Pontiac hasta todo lo demás cómo van cambiando las lealtades y cómo van las potencias relacionándose con los distintos grupos también las órdenes aparece ahí un jesuita es una novela pues que nos ubica en un momento excepcional de la historia mil sesenta y tantos al inicio del siglo XIX habla de las potencias pero también habla de historias muy bonitas historias de personas que en un momento convulso de la historia valga la redundancia pues se buscan la vida y el amor se va abriendo pasos de manera ciertamente insospechada los así es yo tenía muy claro que para reflejar bien el contexto de esta sociedad multicultural en aquella época tenía que tener un personaje representante de cada grupo social me ha encantado que nombrara a Pontiac porque claro yo lo conocía pues de oídas igual lo había escuchado en alguna película pero cuando empiezas a leer y a tirar de ellos la marca de un coche imagínatelo pues por eso se aprende a todos nos suena de algo de repente conoces que hubo un momento en que consiguió unir a todas las tribus contra los ingleses pero luego se pasó al bando de los ingleses ese constante movimiento de lealtades como comentaba antes fue muy complicado bueno como decía retomando quise que hubiese un representante personaje de cada grupo social y así tenemos a Iskate como el gran protagonista el nativo americano que se enamora de una criolla francesa me inspiré en una leyenda de la tribu cascastia por lo tanto yo pensé si existía la leyenda probablemente algo de eso sucedió es decir la posibilidad de que un joven indio se enamorase de una joven europea teniendo en cuenta de su ser exacto teniendo en cuenta pues que eran pocos había poca población y se conocían aunque fuese de vista o en los mercados está su familia está también la parte mestiza en la figura de su amigo Iskate porque lo que hago es divido la acción en tres zonas la zona de Nueva Orleans la zona media que es Arkansas y la zona alta de los Illinois y en Nueva Orleans digamos la parte europea tengo a la familia de Suzette la familia Girard que está inspirada en una familia de comerciantes como fue la familia de los Saint-Maxens que fue el suegro de Bernardo de Galvez entonces yo lo que hice fue crear un telón histórico con personajes reales pero para que la acción pudiera avanzar según lo su escritora creé seis o siete personajes principales de diferentes grupos para plantear su viaje vital su viaje emocional y sus relaciones me encanta también que nombre la figura de bueno pues por ejemplo del jesuita del padre Meurin que existió y yo cuando leí que lo expulsaron pero que llegó hasta el mismo barco y se negó a marcharse a Francia y dijo yo quiero estar con los Cascasquia y se volvió otra vez río arriba me imaginaba su carácter su temperamento esto es lo que hice con todos los personajes ponerme en su piel para que el lector también pudiera comprender sus motivaciones me daba igual que fuese un militar un religioso o una joven o un joven Iscate que se abren al mundo sin saber qué es lo que la vida les va a deparar es la mejor tradición de la novela nuestros amores así llenos de adversidades una serie digamos de rupturas que se dan entre ellos la novela recuerda pues por supuesto a Fenimore Cooper recuerda a Chateaubriand la famosa y bueno por supuesto la ubica perfectamente me gusta mucho gente también el drama de la esclavitud ahí está metido en una zona que bueno pues le costó mucho en México tenemos muy presentes aparte de la historia porque cuando viene la anexión de Texas algunos años después la gran disputa a luz es si el modelo esclavista se mantiene o no este fue para mí uno de los temas difíciles de escribir porque claro no es lo mismo escribir de algunos personajes que de otros personajes entonces yo tenía claro que tenía que aparecer diferentes perfiles de esclavitud la literal la física la del esclavo africano que no quiere ser esclavo que es consciente de que lo que desea sobre todo es la libertad que es el personaje de Bambula es su mujer Anne que es la criada de Suzette la doncella de Suzette que digamos que de alguna manera pues se acostumbra a aguantar a su señora la subasta la compra ella efectivamente tiene que aparecer este momento subasta tenía que aparecer y luego está el hijo de ambos que es el que ya influenciado por la lo que ha vivido en Francia quiere llevar esa revolución al territorio de Luisiana en la novela se hablan de diferentes facetas de la libertad Suzette es también un personaje que no se siente libre como mujer para tomar decisiones me resulta muy interesante el debate que mantiene con su doncella porque la doncella piensa bueno y le dice creo que usted y yo tenemos diferentes conceptos de lo que es la libertad porque claro en fin tenemos aquí a una señorita que no le ha faltado de nada y hemos tenido a una mujer comprada en un mercado de esclavos sí que es cierto que en este momento de estos 40 años de España es anterior a lo que conocemos de las grandes plantaciones que hemos visto pues en las películas o en la literatura norteamericana del siglo XIX es un momento incipiente pero ya es ese momento en el que llegan grandes barcos cargados de esclavos y curiosamente aprendí pues que la política española respecto de la esclavitud pues fue un tanto ambigua porque por un lado mejoró lo digo entre comillas el código negro francés en el sentido de que introdujo la ley de coartación que permitía a los esclavos pagar ahorrar y pagar para comprar su libertad pero por otro lado volvió a permitir que llegaran esclavos entonces era una manera los gobernadores tenían por un lado que contentar a los hacendados a los propietarios de las plantaciones que querían mano de obra gratis o muy barata pero por otro lado tenían unas leyes propias que cumplir fue una situación un poco diría yo un poco difícil de mantener así que es verdad que además persiguió a los cimarrones es otro apartado sobre el cual yo no conocía mucho esta imagen y por eso quise convertir a Bambula en un cimarrón esta imagen del fugitivo que se niega a pagar por su libertad porque no quiere pagar por algo que le corresponde por derecho y prefiere vivir en los pantanos y ser libre lo curioso y aprendí una vez más es que aprovechados somos los seres humanos porque había propietarios blancos que contrataban a los cimarrones huidos de otras plantaciones para trabajos por ejemplo en la madera de Ciprés les salían mucho más baratos que tener sus propios esclavos a quienes tenían que alimentar o contratar a otros obreros o sea que de todo se sacaba un beneficio mercados informales me recordó también esta la revolución francesa en el caribe aquella novela preciosa también de Alejo Carpantía y siglo de las luces los dilemas de defender determinadas cosas determinados valores y que ocurriera pues en este caso en América todo esto es una novela profundamente evocadora porque aún en la peor de las circunstancias hay seres humanos desde el primer desafío escate que lo cuentas de manera muy muy hermosa como finalmente él enfrenta él logra domesticar los miedos hasta todos los desafíos que tienen tus personajes o sea en el fondo es por adverso que resulte el contexto siempre hay una determinación humana que va efectivamente pues marcando el destino de las personas van esculpiendo su propio destino luz así es Leonardo esta era la idea que flotaba en la redacción de esta novela lo has dicho esa es la palabra la determinación para continuar adelante a pesar de todo a pesar de todo en cualquiera de los grupos sociales desde entre algunos se les cae el mundo se cae el mundo en el que vivían claro es que las circunstancias en las que viven estos personajes atraviesan sus vidas ellos pueden tener mucho empuje para continuar adelante pero claro a veces no puedes pelear contra el contexto que te ha tocado vivir pues ellos aún así continúan yo me acuerdo y eso que en la novela no sale mucho cuando leía sobre los colonos españoles a los que reclutaban para crear asentamientos viajaban durante tres meses para llegar a una tierra desconocida difícil con muchos peligros y llegaban sin nada llegaban sin nada con la ilusión de vivir un poco mejor que en sus lugares de origen y morían por enfermedades y perdían todo por las inundaciones era una vida realmente dura y realmente trágica y aún así continúan adelante un año más a sembrar las cosechas a preparar el campo y siempre hacia adelante es que desde el último personaje hasta el personaje que esté más arriba en la escala social cada uno tiene su determinación para ir para ir a mejor y bueno esto de alguna manera no sé te ayuda a reflexionar pues eso en la capacidad que tenemos todos para continuar adelante para superar situaciones adversas de alguna manera es reconfortante digamos el padre de Iscate Cobra Way le dice a su hijo en su rito de iniciación le dice no pidas una vida fácil pide fuerzas para soportar una vida difícil a mí me encantó este proverbio nativoamericano que me recordaba a una frase que repetía mucho mi abuela aquí en el Pirineo y decía que Dios no nos mande todo lo que podemos resistir entonces de alguna manera pues sí hay cierto alivio en esa idea de que podemos soportar muchas adversidades y la humanidad continuar adelante ciertamente pues el libro me ha parecido precioso además la ilustración es muy bella ¿qué opinión te merece? a mí me encantó cuando la editorial me lo propuso dije sí es eso es un río aparentemente manso lleno de vida a mí me da la sensación de vida yo quería hacer una novela sobre la vida y luego hay personajes europeos al fondo y está el nativoamericano que a mí me recuerdo enseguida a Iscate a lomos de su caballo es verdad que es una ilustración del 19 o sea que es decir pintada en el 19 es muy romántica pero a mí me encantó la verdad es que creo que es muy apropiada para la novela sí sí lo es lo es y le da un toque por supuesto muy hermoso a un libro que es voluminoso pero que se lee de una manera ligerísima me pareció precioso Luz y te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros por supuesto no había mencionado pero ahora lo hago enhorabuena por el premio Planeta la verdad es que te lo mereces muchísimas gracias yo quería escribir una historia de amor de amor en el sentido amplio de amor también romántico de amor entre hermanas hay una historia muy bonita de las hermanas una historia pero al final la mayor que es así como muy racional comprende no comprende todo pero la respeta vamos a dejarlo ahí eso ya me parece que es una muestra también de amor es una novela también de aventuras es una novela de historia pues es una novela sobre la vida con política con acción con muertes con nacimientos con relaciones es lo que yo quería escribir una novela en toda la línea y la verdad es que se disfruta un montón pues Luz muchísimas gracias por el tiempo que hayas conversado esta noche con nosotros un placer Leonardo un abrazo a tus espectadores tus oyentes de Fórmula gracias un abrazo Luz Gavás autora de este libro Lejos de Luisiana que fue el premio Planeta del año pasado como le digo bueno pues ya escuchó usted a la autora una Luisiana que nos parece a veces distante y no recuerda todos los vínculos que efectivamente tiene uno con esa tierra y la complejidad que en aquel final del 18 tuvo en fin le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy yo soy Leonardo Curcio a nombre de todo el equipo le pido le ruego que siga nuestras frecuencias y que sea rabiosamente feliz se lo merece